Los jóvenes pueden apoyar en diferentes áreas, y la política es también una de ellas. En toda sociedad, en toda democracia, deben de haber líderes políticos que tengan un perfil definido, que tengan una formación, un raciocinio hábil, dinámico, orientado a mejorar el desarrollo del país y tener ideas nuevas. Lo que le podría decir a los jóvenes es que no teman de que no teman, de que se identifiquen, que se representen, de que luchan por lo que ellos piensan. Participar en la política, en la economía, en la sociedad más, es muy bueno y ya es hora de que tomen cartas en el asunto.